¡Óyeme! ¿Eres un delincuente de lo que creí? No, lo que soy es precavido. Lo único que hice es cuidarme de un par de lacras como ustedes dos. ¿Lacras? Es mejor que respete, Orieta. Porque aunque esté en libertad, sigue siendo sospechoso de homicidio. O respeta o va para la cárcel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pensabas, Mariano? ¿Que me tenías cercado? ¿Te equivocas? ¿Qué te pasa? Robaste mi dinero y losaste para comprar propiedades a mis espaldas, Rafael. Yo encontré el petróleo en esas tierras y lo único que hice es invertir el dinero que gané con mi trabajo en unas propiedades. Bueno, ¿sabes qué? Ya no te quiero escuchar más. Te largas de mi casa inmediatamente. Así es. A mí también te equivocas, Catalina. Yo me voy a quedar a vivir en esta ciudad. ¿Cómo que te vas a quedar? Rafael, tú y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. Explícaselo, Mariano. Tú que ahora estás tan... enterado de las leyes, ¿por qué no le dices que mientras los dos estemos casados, la casa es de ambos? ¿Sí o no? No puedo echarlo de aquí, Mariano. No puedo. Así que prepárate para vivir en esta casa juntos, mi querida esposa, porque esto es nuestro nuevo hogar, dulce hogar. Dulce como la princesa Beba. ¿Estás segura que vas a poder con todo ese helado? Ve comprándome otro. No, Beba. Sacramento no tiene dinero. No, sí tengo, sí tengo. No mucho, pero tengo. Además, pronto voy a conseguir trabajo y ahí seguro tendré más. ¿De qué sabor quieres ser tú y yo? Del que sea. Pero, ¿podemos comprarle una Amanda? Claro. Cuando Dudy me contó del incendio me estaba volviendo loco, estaba pensando que te hubiera podido pasar algo malo. ¿Verdad? ¿Tanto te preocupas por mí? Obvio que sí. Claro que quisiera que no fuera tanto. Pero ¿cómo voy para evitarlo? Si en el infierno te busco, sé que te encontraré. ¿Cómo empezó el incendio? Fue Urrieta. Enloqueció cuando se enteró que Amanda y Sacramento se casaron. ¿Se casaron? Sí. Y lograron escapar. Eso desató la furia de... Rafael, tenías que verlo. Enrique, tenías que verlo. No te imaginas, se puso como loco. Ahora no sé de qué será capaz. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Dormiste aquí con tu amante o qué? ¿Dónde están mis cosas? ¡Conténtame! ¡Catalina! No hagas que salga a buscarte. Trae mis cosas. Haga lo que le pides, señora. Devuélvale su habitación. No. Eso sería demostrarle que él puede más que yo. ¡Luisa, ven para acá! ¿Me está llamando? No te va a hacer nada. No se va a atrever a tocarte. Déjalo. Déjalo que patalee, que grite como el animal que es. Al menos dele gusto por ahora, señora. Si lo provoca, la va a pagar conmigo y contra las otras empleadas. ¡Luisa! Está bien. Está bien. Lleva la ropa de Rafael a su habitación y devuélve la mía a mi cuarto. Pero eso sí. Deja las sábanas usadas. Quiero que se envenene cuando se mete a esa cama y las sábanas vuelan a mí. Luisa. Esta guerra apenas empieza. Y no sé de dónde, pero yo voy a sacar la fortaleza para vencer a ese infeliz. ¡Catalina! ¡Maldita sea! El imbécil de Urrieta quiere quedarse a vivir aquí en la hacienda. Y lo entiendo. Más si mi mujer me quiere sacar de mi propia casa. Entonces la señora Catalina tendrá que irse. No, no, no. No, Catalina se queda, que sabe. Donde se vaya Urrieta, la demanda por abandono de hogar. Se queda así, corra peligro. No, no se preocupe, jefe. Valencia y Quintero se van a quedar aquí haciendo guardia. Par de imbéciles. Valencia y Quintero no fueron los quejaron a escapar a Urrieta la vez pasada. Sí. Quedo personalmente a cuidar a Catalina. Se sabe. Jefe, jefe, me acaban de informar que hubo un incendio en la calle del Consuelo. Y que además intentaron quemar viva a una mujer. ¿Quemarla viva? Sí, señor. Eso solo es capaz de hacerle una sola persona. Urrieta. Increíble, ¿hasta dónde ha llegado la locura de Urrieta? Por eso. Mi amor, por... Enrique. Por eso no te metas en problemas, te lo pido. No vayas a escribir nada en el periódico. No vayas a hacer que él se ponga más furioso. Porque entonces ahí sí nosotras, no sé, tendríamos que irnos de la calle del Consuelo. Claro. Me imagino que no valdría la pena que te propusiera que vinieras conmigo a alguna parte. Preferirías irte. Irte a estar con el idiota de piruetas. No lo había pensado, pero... Hay una diferencia entre tú y él. Es que él no está comprometido. Ah, bueno, hay otra. Él no es tan rencoroso como tú. ¿Cómo fuiste capaz, Enrique? ¿Tanto me detestas como para llevarte los cuadros que hiciste para mí? ¿Que yo me llevé qué? ¿Los cuadros? Mira las paredes. No hay nada. Lo hiciste claro para que no me quedara ningún recuerdo tuyo, ¿verdad? Aquí está la paga por haber reunido los cuadros a mi sobrina. Ahora, ¿quiere ganarse un dinero extra? Necesito que me ayude a quemar todas las pinturas. ¿Quemarlas? Primero me manda a buscarlas. ¿Y ahora las quiere volver chicharrón? No confío en nadie. Quiero estar presente cuando las pinturas se quemen. ¿Puedo conseguir un lugar? Si quiere, podemos hacerlo en el patio de mi casa. ¿Se te ocurre que yo me pude haber llevado los cuadros a Alicia y los pinté para ti? Bueno, entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? A ver, ¿quién puede estar tan interesado en tu arte, en tus pinturas? No sé. Tal vez pregúntele a tu amado Piruetas. De pronto le he molestado a terrenos a mí mientras se tenía en la cama. Ya sacaste todas las cosas de Catalina de aquí. No quiero ninguna de sus cosas aquí. Sí, patrón. Lávame toda mi ropa, ¿eh? No voy a decir que el vividor de Sacramento se la haya puesto cuando yo no estaba acá. No, Rafael. Nadie usó sus cosas. Dime la verdad, Luisa. ¿Catalina y Sacramento durmiaron en mi cama? No, 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 no. Le juro que no, nunca. Ni Mariano. La señora siempre durmió sola, señor. Deja eso ahí. Vete. ¿Y si me vuelvo a encerrar en el calabozo? Los peores dijeron que estaban de mi lado, pero no me sorprendería que me traicionaran ahora que saben que Rafael regresó. A ver, no, no me está escuchando. Yo no soy como Sacramento, que la abandonó a usted en el momento que más la necesitaba. Ay, por favor, ya no me lo recuerde. Por favor. A ver, a usted no le interesa Sacramento, pero a mí sí. Y como ya no confío en ninguno de mis hombres, acabo de tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó? A partir de este momento voy a estar al lado suyo permanentemente. Voy a vivir aquí en la hacienda. Amanda, te trajimos un helado. Amanda. ¿Dónde está? Amanda. ¿No está? ¿Se escapó? No, Susana, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué se escaparía? Sacramento, tú sabes, ella no te quiere. ¿No viste lo triste que estaba cuando se casaron? Oye, niña, de esos ojitos negros que hablan sin pausar, sin decirme una palabra. Mira, sabes bien, que te apruebo con pensamientos que me siento mal, al no tenerte en mi cama, se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies. Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme, mi niña hermosa, cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido, y es que lo único que he pedido, es entreerme tu calor.